No ver enemigos en la prensa, por supuesto, no tomarme las críticas a modo personal, las críticas con educación, las respetuosas, las que analizan el trabajo, por supuesto que en eso aprendería. En lo táctico, en lo técnico, en lo físico, en lo psicológico del equipo, no cambiaría absolutamente nada porque estoy muy orgulloso de haber pertenecido a un equipo que desde el filial trabajaba para un equipo que subió de segunda a primera, que ganó títulos y que en el primer equipo siempre estuvo en competición europea.